XEU Noticias presenta 98.1 segundos de información Para este jueves la temperatura máxima en Veracruz, Boca del Río, será de 28 a 29 grados Celsius, vientos del este sureste de 20 a 30 kilómetros por hora. En los próximos días habrá recuperación de la temperatura máxima, en promedio para el fin de semana serán de 30 a 32 grados Celsius. Un juez de control dictó un año de prisión preventiva oficiosa al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, José Manuel N., acusado de ser el autor intelectual del presunto delito de homicidio, en contra del candidato electo del partido Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Casones. El senador de Morena, Ricardo Monreal, denunció que la detención de José Manuel N. por homicidio doloso se realizó de forma ilegal, los señalamientos en su contra son maquinados. Pobre Veracruz, tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo, agregó. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano y coordinador de la bancada en el Senado, Dante Delgado, aseguró que solicitará la desaparición de poderes en Veracruz por quebrantar el orden constitucional tras la detención de José Manuel N. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Veracruz tiene un gobernador honesto y respaldó a Cuitláhuac tras las críticas por la detención de José Manuel N., asesor de Ricardo Monreal. La farmacéutica AstraZeneca anunció que una tercera dosis aumenta anticuerpos contra la variante de COVID-19, Omicron. La primera quincena de diciembre del 2021, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una alza de 0.10% respecto a la quincena inmediata superior. Suman 19 quincenas fuera del rango del Banco de México. Con este resultado, la inflación anual se ubicó en 7.45%. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al INE realizar la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador. Esto fue 98.1 Segundos de Información de XCU Noticias.